Hola gente de YouTube y bienvenidos a un nuevo video. Ayer cuando me levanté, vi que era tendencia mundial el hashtag SaveMarinaJoyce y la verdad que no entendía nada, así que decidí investigar un poco en el asunto. Para quienes no la conocen, Marina Joyce es una YouTuber británica de 19 años con más de un millón de suscriptores y más de 35 millones de visualizaciones en su canal, donde habla acerca de maquillaje, de moda y belleza. Este hashtag, nombrado anteriormente, fue una campaña en Twitter de parte de sus seguidores para salvarla. Justamente fueron ellos quienes iniciaron esta campaña, ya que notaron que ella se encontraba rara en sus últimos videos. De hecho, su último video generó un montón de especulaciones, ya que se la notaba asustada, distraída y con moretones. Como que miraba detrás de cámara como si alguien estuviera dándole instrucciones de cómo hacer sus videos. También se especulaba que había sido secuestrada y que la estaban obligando a subir videos siendo maltratada, por eso los moretones. Otros dicen que esto puede ser por una supuesta adicción a las drogas y que amigos quisieron ayudarla a dejar las drogas y entre forcejeos hicieron que ella tenga los moretones en los brazos que se pueden apreciar en los videos. También se llevó a pensar que el grupo Isis estaba involucrado en esto e incluso que estaba muerta y que gente estaba aprovechando de esto manipulando su canal y sus redes sociales. Incluso ella puso un tweet donde invitaba a sus seguidores a una especie de juntada o fiesta a las seis y media de la mañana donde cada persona podría llevar a un acompañante. Se rumorea que con este tweet se planeaba juntar a un grupo de personas y hacer un atentado. Luego, uno de sus supuestos amigos aclaró en Twitter que esto era imposible, ya que era poco probable de que Joyce se levantara a esa hora de la mañana. Traducido, más o menos, sería esto. Marina nunca se despertaría a las seis y media. No vayan al meetup. Ella no ha contestado a mis mensajes. Esto no es normal. No vayan. Esto sin duda ha alarmado a las autoridades. E incluso en capturas de pantalla se pueden ver como en uno de sus videos aparece una escopeta y una máscara. Es más, hasta dicen que en una foto de Twitter se puede ver en el reflejo de sus ojos a una persona detrás de cámara con esta misma máscara puesta. Marina, igualmente, ayer por la mañana hizo un live con YouNow donde aclaraba que ella estaba bien y que amaba a todos sus seguidores. Sin embargo, muchos de ellos notaron que en una parte de la transmisión ella tose y dice, help me. Esto es que no estoy en peligro. Si ustedes querían saber. Yo realmente amo. Yo realmente amo. Al igual que en su último video, en el segundo 13. Hola chicos, hoy estoy adverteniendo Style U y estoy adverteniendo sus vestidos. Así que esto es yo, solo adverteniendo sus vestidos. Y sí, te amo mucho. Es la compañía de vestidos que estoy adverteniendo. Y esta es la vestida que estoy usando. Sin duda, esto es algo sumamente raro y escalofriante, ya que hay muchas teorías de lo que le pudo haber pasado a esta chica. Ojalá todo esto sean rumores y ella esté bien. En pantalla les voy a dejar mi Twitter y mi Instagram para que me puedan seguir. Y en la descripción del video les voy a dejar mi página de Facebook. Espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse a mi canal Gorro Vlogger. Y nos vemos la próxima semana. Chau chau.